Hola y en este video te muestro como activar el modo de no molestar en Huawei Watch GT5 Primero encendemos el reloj, luego deslizamos hacia abajo en este menú Tenemos más abajo el no molestar, pulsamos en la web y activamos de esta manera Es lo más fácil de activarlo y desactivarlo, pero también podemos hacer esto desde los ajustes Más arriba pulsamos, desplazamos hasta que encontremos sonido y vibración Más abajo tenemos no molestar y aquí también puedes activar y también puedes programar Desde que ahora se inicia y hasta que ahora se finaliza Y bueno, si os gustó el video, si esta función ha sido útil para ti, deja un me gusta Y no olvides a suscribirse al canal, hasta luego